San Martín ya de Nos Acompaña, lo de santo es por los milagros laicos que está haciendo de popularizar la música clásica en Radio Clásica con las sinfonías de la mañana, donde lleva ya bastante tiempo y mucho más que le deseamos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Emilio. Y no me invento nada, ¿no? Que en respecto, quizá es sagrado de santo, pero estás popularizando la música clásica, es un milagro. Bueno, la verdad es que no sé si yo estoy popularizando la música clásica, pero lo que sí ha sucedido es que muchas personas por la mañana nos escogen a nosotros para comenzar su día a día y yo pienso que, bueno, que uno de los factores en ese sentido es que no les calentamos la cabeza con desgracias ni tragedias, sino que procuramos compartir con ellos lo que creemos que es una música maravillosa que sirve ya para, bueno, pues imprimir la pauta rítmica, ¿no? De cómo va a ir el día. Si empiezas el día de buen humor, es difícil que no acabes de malo. Bueno, siempre, 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 siempre hay factores. Habría que estar todo el día escuchándote a ti en la música y tal, pero, bueno, no he dicho que, además, este milagro se amplía porque es premio Ondas por primera vez en este tipo de labores, pero quizá lo que has hecho es humanizar a los grandes compositores que se ven como muy superiores, que lo son, pero logran humanos. Son seres profundamente maravillosos por cuanto que todo aquello que refleja su música sí lo puedes advertir en su biografía, pero con una salvedad. Su música es inmortal, pero ellos eran seres de carne y hueso, tuvieron un tiempo limitado de existencia en este mundo y, bueno, pues se equivocaron, cometieron fallos, tuvieron debilidades, pero eso lo que hace es convertir todavía más milagroso el hecho de que pudieran crear una música tan maravillosa, ¿no? Y en ese sentido, lo que a muchas personas les ha atraído, quizás gente que a lo mejor tenía miedo de la música clásica por considerarlo algo árido, aburrido o incluso que se infravaloraran, pensando que no tenían capacidad para entenderla. Cualquier persona con un mínimo de sensibilidad puesta en el contexto correcto puede disfrutar con la música clásica. Bueno, y la prueba de ello es que pasan los siglos y esa música se sigue escuchando. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hay autores que se han olvidado, pero el Mesías de Händel. El Mesías de Händel se escucha ininterrumpidamente desde 1741 y se seguirá escuchando, no sé, mientras haya humanidad. Luego, algo tiene, ¿verdad? No, no sé, eso es natural. Había que venderlo, en el buen sentido. Entre comillas, te documentan mucho también. Hay un libro-disco absolutamente recomendable que lleva 30-35 historias. Sí, Sinfonías de la mañana. Sinfonía de la mañana, sí. Es un disco-libro editado por Warner. Son dos discos y son 35 relatos. Es una selección, bueno, como el 10% de los que se han escrito hasta la fecha, porque cada día radiamos uno nuevo y que abarca desde Alfonso X el Sabio hasta Astor Piazzola. Y, bueno, pues contamos historias divertidas, trágicas, curiosas. A ver, yo parto siempre de una anécdota real y entonces procuro, digamos, novelarla. Pero en el libro indico, además, a pie de página, qué es estrictamente cierto y qué es una interpretación. Por otro lado, bueno, también es verdad que a mí me gusta mucho jugar al Sino-Nevero-Ventrovato. Es decir, ¿con estos elementos podría haber sucedido esto? Pues perfectamente, aunque no tengamos constancia de ello. Te decía lo de las 35 porque es un 10%, que es caso, ¿no?, de lo mucho ya que tienes documentado y hablado y expuesto en la radio. Sí, yo pensaba, cuando comencé, que empezamos con relatos de tres minutos y actualmente duran un cuarto de hora. Bueno, pues esto empecé un mes de octubre de 2014. Dije, bueno, aguanto un mes. Dije, bueno, luego hasta navidades. Digo, bueno, ya que estamos, venga, el resto de la temporada. Pero la segunda, no. Pero claro, entre medias, las redes sociales, bueno, pues realmente tuvieron mucha influencia porque es que la gente quería más, quería más. Decía, oye, ¿cuándo vuelves? ¿Cuándo hay más historias? Y dije, hombre, pero es que se me van a acabar las ideas. Pero bueno, la verdad es que todos los días se encuentra algo. Habrá más discos, libros. Pues yo creo que... Señor de la Warner, seguramente sí. No, yo creo que sí va a haberlo porque ha sido muy bien recibido en estas navidades, Sinfonías de la Mañana. Ha tenido, yo creo que un éxito muy considerable teniendo en cuenta el producto que es. Que es música clásica y que no son obras nuevas, que son obras de sobra conocidas. Pero bueno, también es verdad que en esta época de la piratería en la cual todo ha descendido dramáticamente, hay que tener en cuenta que este producto no es tan fácilmente pirateable porque es un libro con dos discos. Es decir, uno puede conseguir de alguna manera el texto en PDF, puede bajarse las músicas de Internet, pero no va a tener esa misma sensación, ese producto que me ha dicho mucha gente que les parece una idea estupenda. La verdad es que eso fue una sugerencia que hicieron los propios oyentes durante dos años hasta que al final se han materializado. Y a veces las cosas suceden porque tienen que suceder y es que no lo habíamos previsto, pero estábamos ya implicados en este proyecto cuando llegó lo del premio Ondas. Con lo cual, vamos, fue una carambola extraordinaria. Una carambola a tres bandas esas que son más difíciles. Quería preguntar también otra cosa que he leído por ahí. Yo he dicho al principio que España no es un país especialmente culto y menos en la música y tal. Tu gran admiración por Francia como cuida su cultura. Sí, porque en Francia, bueno, ahora a lo mejor, no sé cómo están las cosas, pero hace 15 años, por ejemplo, a mí me comentaron que del cine francés, el 40% de películas que se estrenaban eran de autores noveles, es decir, que se daba mucha facilidad. Bueno, y Francia tanto es así que muchas veces cuando se producían películas de países donde realmente no había una industria cinematográfica, yo qué sé, películas rumanas, películas de a lo mejor países árabes o del este de Europa, siempre había capital francés, porque los franceses, no lo olvidemos, ellos inventaron el cine. Y yo creo que lo llevan muy a gala, aunque el cine sea para muchos sinónimo del cine estadounidense, ¿no? Y bueno, la cuestión es que yo qué sé, piensas en el barroco francés, cómo grandes sellos lo difunden, procuran realizar grabaciones exquisitas, recuperar legado. Y es que en España tenemos una cultura inmensa, vasta, maravillosa, y además, si te das cuenta de que nuestro pasado, además, nos liga con todos los países hispanohablantes, en fin, la cultura se incrementa mucho más. Por tanto, en España cultura hay. Otra cosa es cuánta gente disfruta esa cultura y, lo que es más importante, quiere transmitir lo que es a sus hijos, a sus amigos, oye, escucha esto, oye, disfruta esto, porque ahí está la clave, que de nosotros, de esta generación actual que estamos aquí, depende que los que vengan detrás, pues sepan que es bueno conocer, que merece la pena seguir preservando y, sobre todo, qué cosas deberían rescatarse. Lo que es bueno conocer son las sinfonias de la mañana y supongo que habrá muchos años de programa por delante, muchas más iniciativas tuyas, estas u otras, ¿no? Bueno, a mí me gustaría, por supuesto, obviamente no soy futurologo, yo voy a seguir tratando de hacer lo que hago todos los días sin anquilosarme tampoco, es decir, buscando que el programa sea fresco, sea vivo, tenga fórmulas distintas. Hace poco hicimos un programa en la Biblioteca Nacional que fue muy bien acogido por los oyentes, de hecho, bueno, pues completamos el aforo y muchas personas no pudieron asistir, o sea que tendremos que organizar algún otro encuentro de estos. Y, por supuesto, las historias, hay que seguir con ellas porque, bueno, pues se han convertido en el motor del programa. Luego tenemos otras secciones, ¿eh? Y otros proyectos, pues sí, por supuesto, estoy embarcado en un libro de relatos que tengo casi terminado, también tengo una novela comenzada, pero bueno, hay que tener tiempo. También tengo dos niños pequeños y, bueno, hay que dormir unas cuantas horas porque si no, puedes explotar. Bueno, pues nada, polifacético Martín Yarde, santo laico de la música, suerte y gracias por estar con nosotros. Gracias.